buenos días para mi gente venezolana y de todas partes aquí tengo unos minutos dispongo de unos minutos y quiero decir algunas cosas que es bueno que el mundo conozca leche con huesos leo una noticia ahora mismo que tengo tiempo de que venezuela tiene una crisis tan horrible que están al borde como diríamos de la hambruna que si el mundo no ayuda a venezuela en estos momentos va a haber una crisis profunda horrible que la van a sufrir los venezolanos de a pie lo que tienen billetes maduro toda esa gente que han robado lado humano no van a tener problemas lo que han hundido a venezuela y continúan hundiéndola aferrado a una falsa ideología del socialismo socialismo en miseria eso no van a tener problemas problemas va a tener el pueblo da pena la pena quiero decir una cosita antes cuba cuando inició su lío de socialismo recibió el apoyo del llamado campo socialista que estaba compuesto fundamentalmente por la unión soviética y alemania del este hungría rumanía checolováquia polonia toda esa gente le daban a la dos manos lo que fidel pidiera fidel fue el hijo bobo de la unión soviética durante muchas décadas le regalaban el petróleo a borbotones en cuba no escaseaba el petróleo regalado qué pasó vino un soviético con cabeza pensante hizo una cosa llamada perestroika y dijo no no estamos hundiendo regalando nuestros recursos a cambio de nada le estaban regalando a fidel el petróleo pero que en cuba no faltaba el petróleo para nada para resolver los problemas y para vacilar los jefes vacilaban con el petróleo soviético y pérez y este hombre gol bachó dijo ya se acabó hubo una crisis en cuba que le zumbó la malanga por poco el sistema castrista se desploma estuvo un tirín así mire pasamos unos años yo estaba en cuba yo dejé a cuba en el llamado periodo especial que todo el mundo andaba en bicicleta los médicos iban al hospital cirujano en bicicleta o a pie estuviera todo el mundo flaco pasando una necesidad tremenda y vino el imbécil de hugo chávez y le suplió el petróleo venezolano más cerquita regalado también a costa de que de generar esta crisis que tiene pueblo venezolano el pueblo venezolano no puede bajo un sistema socialista ni bajo ningún sistema está regalando sus recursos fidel es asesino corrupto traidor a los principios que que dijo que haría a josé martí fidel es de todo lo malo que puede haber lo único que fidel no es es bobo fidel vivió de la unión soviética y ahora está viviendo del pueblo venezolano no solamente le está quitando petróleo fidel le quitó al imbécil de chávez toda la riqueza en oro que tenían los bancos venezolanos y la mandó para cuba en aviones eso está en cuba eso hay que devolverlo al pueblo venezolano para evitar estos problemas que hay ahora hambre miseria crisis quien generó esa crisis la oposición ramo alud leopoldo lópez esa crisis la generó el sistema que el bobo el imbécil de chávez aceptó para venezuela socialismo el socialismo lo que genera es miseria y fidel riéndose en cuba echándose fresco viejito y jodido hecho mierda pero está vacilando él y su cúpula el pueblo cubano está pasando tremenda hambre hace 57 años lo dice panfilo en la habana aquí lo que hace falta es ama comida por eso se van miles de cubanos emigran nadie se va donde vive bien la gente se van donde viven mal donde hay una dictadura que por hablar te meten preso donde se ha fusilado a dietres y nietras lo del mundo no sabe la realidad cubana todavía nosotros estamos encargados de hacerse la saber al mundo da pena que venezuela el país más rico en petróleo del mundo esté atravesando esta situación y la culpa de eso la tiene chávez y fidel por vivo por vivo está cogiendo petróleo regalado corten esa manguera venezolano aludio por lo todo el mundo corten esa manguera ustedes necesitan de sus riquezas ni un ni un galoncito de petróleo regalado más para nadie para nadie ustedes la necesitan un abrazote grande viva la libertad viva simón bolívar bien empleado ese término simón bolívar no bolivar ya no sé qué que no sé cuánto utilizando a bolívar como fidel en su momento utilizó a josé martín a bolívar se le respeta viva la libertad